Y esto es su compaseta ¿Quién diría que el muchacho alguien que iba a lograr Lo que muchos han querido pero a poco se les da De chicar, de batallar, de la vida, de accionar Con mi equipo, no he fallado, no me he doblado Los momentos que he pasado a lo largo de mi vida Comiendo una vez al día, si es como yo me la vivía Pero las cosas han cambiado, no están jodidas, es mi aliado Seguiremos trabajando en el pibano Puro Moxin Records Respeto la palabra, la neta estoy en tranquilo Escuela queretado de mis padres desde niño No presión ser valiente y tampoco soy corriente No se pase de la raya Porque topamos en caliente Trabajando desde niño, así es como yo me la he vivido Los momentos de descanso también me he hecho mis sustitos Más circunso, buena cerveza, mis amigos y las princesas Ya van dos días, en mi estado, les siga la pena Generando los billetes, ese ha sido mi objetivo Una mente de negocios, una mente de efectivo Seguiremos en el ruedo Que retúne el cierre Mi gente Ya me despido Estamos al tiro ¡Oh, oh, 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 oh,